de la Prensa de África. En las cercanas a la organización, el mandatario salvadoreño expresó al Magro su rechazo a la candidatura de Celia Medrano, quien busca optar a la Secretaría de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Medrano ha sido crítica a las violaciones de derechos humanos y al Estado por parte del gobierno de Bukele. Llegó una visita sin previo aviso a la capital de Estados Unidos, Washington B. Sina y Bukele intentó reunirse con funcionarios del gobierno de Joe Biden, quienes rechazaron su petición. El viaje de la semana pasada de Bukele causó un dilema entre los funcionarios estadounidenses porque no se les avisó con anticipación. Además, están intentando evitar reuniones debido al COVID-19 y porque muchos de los puestos de mayor rango aún están vacantes. Asimismo, la agencia AP afirmó que tres fuentes indicaron que los funcionarios se aseguraron que Bukele no usara el encuentro para fines políticos. Este 9 de febrero se cumple un año de la irrupción del presidente Bukele con elementos militares y policiales al Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Varios legisladores reaccionaron al respecto. 9F no es otra cosa más que el retroceso en el desarrollo económico, político y social de este país. Y conmemoramos que Dios le habló al presidente para no cometer el error más grande de su vida. Pues fue tocado por el señor, ¿verdad? Le habló y evitó que pudiera romper totalmente con el orden constitucional. Tampoco ha habido muerto, no ha habido golpeado, no ha habido lesionado, no hizo uso de la fuerza. Él como comandante general tiene que andar seguridad. A raíz del hecho ocurrido el 9 de febrero del 2020 se generaron algunas manifestaciones en varios puntos de San Salvador condenando el accionar del mandatario salvadoreño. En la madrugada de este martes un motociclista perdió la vida tras ser impactado por un camión que invadió un carril en la avenida Rúspel en San Salvador. La víctima fue identificada como Johnny Enrique Salvaro de 29 años de edad quien murió en el lugar del accidente informaron voluntarios de comandos de Sálvame. Un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones que sean pertinentes. Soy Ana Rima Marquell y regresó mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!